Ahorita a mí me conocen como el pintor de aves acá, en la región. Entonces por eso justamente me estoy enfocando más en eso. Me ha permitido este trabajo dejar un legado, un legado en el tiempo de que ahora se puede exhibir en este Centro de Interpretación de Calzada. El Centro de Interpretación de Calzada Siempre empiezo con bosquejo, siempre tratando, bueno, la composición viendo que es equilibrio, que hay un equilibrio. Luego ya comienzo con el tema de los colores también, equilibrar. También hay que ser minuciosos en el tema, bueno, de ver el tipo de pelaje, las alas, las patas. Entonces, hay que ser un poco minuciosos en esas cosas. En el caso, por ejemplo, de la yaimama, por ejemplo, que es mimetiza en este caso con los árboles, tiene pues un aspecto así de rústico, árbol. Entonces, lograr eso también es un proceso de como que varias capas de color para lograr esa textura. El trabajo que he hecho siento que va a trascender a si yo no esté en esta tierra mañana pasado, pero ya queda, queda para la historia. Algún momento, o sea, se me pasó, ¿no? Se me vino por la mente, ¿cómo será, no? Ser un árbol. No son seres místicos, mágicos. Entonces, yo pienso que vienen a enseñarnos algo también en este mundo. Viven. Viven, es como que viven, somos presentes. Uno muere, como que también creo que a veces uno se puede reencarnar en estos seres. One, two muere, como queят…